Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos. La gracia del Señor con todos ustedes en este viernes de la 32ª semana del Tiempo Ordinario. Bueno, tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llomeó fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, el que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como vamos terminando el año litúrgico, ya estamos a la altura de la semana 32 del tiempo ordinario. Nos quedan ya solo un par de semanas para terminar el año litúrgico. Asimismo, la dinámica del Evangelio por estos días va a tomar esta tonalidad apocalíptica. La venida del Hijo de Dios para la cual nos debemos ir preparando para el fin. Para los días venideros, hemos de irnos preparando. Y como nadie sabe el día ni la hora, dice el Señor hoy en el Evangelio, que esto será sorpresa. Como sucedió en tiempo de Noé, la gente no creía en lo que Noé decía, que iba a haber destrucción. Se burlaban de Noé y de repente llegó el diluvio y ahí vino la destrucción para los que no estaban preparados. En tiempo de Lod también, Lod salió de la ciudad y la gente siguió en el pecado, en lo que estaba. No, llovió fuego y azufre. Pues asimismo, la palabra de Dios se ha anunciado durante generaciones, durante siglos. Y nadie sabe el día ni la hora. Y sigue pasando lo mismo. Como hay gente que acoge la palabra de Dios, hay otra que no. Y sigue tranquila en su vida, en su rutina, en sus cosas cotidianas. Y dice el Señor, pues así llegará el día del Señor. Y habrán dos en el campo. A uno lo tomarán, a otro lo dejarán. El que esté en la azotea no diga, ay, voy a bajar por mis cosas que llegó el Señor. No, no tendrá tiempo ni de bajar por las cosas de la azotea a la casa, a su habitación. Ya no habrá tiempo de nada. Por eso la motivación es estar preparados. Qué bonito estar preparadito. Qué bueno hoy estar preparado con el Evangelio, hacer una buena oración. Si no me he confesado y arrepentido de mis pecados, pedirle a Dios que me perdone. Que me dé esa gracia de su misericordia. Si no me he reconciliado con alguien, reconciliarme. Si creo que puedo hacer mejor mi trabajo, puedo ser un mejor cristiano. Pues dar ese paso, ese salto cualitativo a la santidad. Y en fin, irnos preparando. Porque nadie sabe el día ni la hora. Y estos son tiempos oportunos. Es un tiempo de gracia el que el Señor nos está dando. Discernamos los signos de los tiempos. Miremos que hay muchas cosas que ni se llegaron a pensar antiguamente. Muchas formas del enemigo ir creciendo su poder sobre el mundo. Y es hora de prepararnos. Quién sabe si este 2019 sea nuestro último año. Es hora de prepararnos. Porque en cualquier momento viene el Señor. Y qué tal no estar preparados. Pues pídele la gracia al Señor en este día. Que te ayude a revisar tu vida. A ver en qué me debo preparar. Qué debo resolver de mi existencia. Mi relación con Dios. Y en esa medida iremos estando más en paz, más tranquilos. Y aportarle cosas mejores a nuestra familia, a la sociedad donde nos desenvolvemos. Si yo estoy en paz, preparado con la presencia de Dios en mi vida. Tengo cómo, cómo aportar. Pues que el Señor nos dé esa gracia en este día. Te recuerdo queridos hermanos que ya este domingo es el gran concierto. Tú eres más fuerte con John Carlos a las 7 de la noche. No se lo vayan a perder que va a ser un concierto maravilloso. Si les gustó el video, denle like, manito arriba. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Y compártelo con otras personas. Comparte este evangelio. Evangeliza por las redes sociales. El Señor te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor. Amén.